La CEMARNAT a través del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable entregó acreditaciones a 10 centros de educación y cultura ambiental que reconocen la calidad de los servicios que estos prestan a la sociedad mediante procesos educativos ambientales que aportan a la conservación natural y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que atienden. Los niveles de acreditación de los centros son tres. El Centro de Visitantes Shuktok de la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar fue acreditado en el nivel 2 como Centro de Educación y Cultural Ambiental. El jaguar es una especie clave para la conservación de la biodiversidad. Su extinción de una determinada región afectaría de manera negativa la dinámica de ese ecosistema. Por ello, la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la CONAMP a través de la Región Prioritaria para la Conservación Chinantla, realiza acciones de monitoreo y conservación de las poblaciones de esta especie en Oaxaca. En el marco del Programa de Conservación de Especies en Riesgo, se ejecutó el proyecto Conservación del Jaguar en esta región, con el objetivo de generar información sobre la situación actual de este felino y establecer una estrategia de sensibilización y educación ambiental orientada a la preservación de la especie y su hábitat. El pasado viernes 13 de febrero celebramos el Día Nacional del Águila Real, la cual es conocida también como Águila Dorada, al ser de color café oscuro con tonalidades doradas en la cabeza y hombros. Es considerada una de las especies de águila de mayor tamaño. El Águila Real se reproduce en zonas montañosas. En México, la puesta de huevos se presenta entre enero y principios de febrero y en ocasiones en marzo. Se distribuye principalmente en pastizales, zonas desérticas, áridas, semiáridas y montañosas con bosques templados.